bienvenidos y bienvenidas a de libros y más un podcast donde conversamos de libros literatura personajes escritores y más hoy vamos a viajar hasta chiloé para conocer una historia llena de magia llena de aventuras de misterios y otras cosas para ello hoy estamos juntos a javi sanelli escritora de kitran javi cómo estás bien y tú estoy muy emocionada de estar aquí hablando de kitran que bueno bien también y nosotros muy emocionados de poder tenerte en este capítulo y hablar de tu segundo libro me gustaría que tú nos contaras de qué va porque bueno nos cuentas de todo si es verdad es un libro de un ritmo bastante intenso y bueno nace primero desde la necesidad de escribir algo un poco diferente a lo que fue mi primer libro que es de ciencia ficción distópica ya que me pasé diez años de mi vida escribiendo diez años diez años en verdad fue como lo escribían distintos momentos de mi vida empecé a los dieciséis años entonces si viene fue bastante especial porque retrató distintos momentos de mi vida si tenía muchas ganas de escribir un libro de un solo tirón y que representara un poco la javi un poco más adulta o joven dentro de la literatura bueno en libros de terror al principio no sé si mi intención era que fuera de terror pero así se convirtió y le fuiste poniendo sazones pero sí creo que tiene harto de mí no tanto en los personajes pero sí en mis raíces familiares tus raíces familiares de chiloé doctor eso no soy de chiloé pero la familia de miedo de abuela de la familia de mi mamá de materna digamos es de valdivia del campo entonces crecí con un montón de historias del campo y también somos una familia bastante supersticiosa en general y tanto mi mamá como mi abuela tienen mucho contacto con lo que es el ocultismo así que yo creo de que quizás nunca sentí que estaba escribiendo a terror porque para mí el ocultismo es algo bastante familiar y el ocultismo como lo definimos más o menos para poder entender lo definimos como que siempre ha estado como esta conexión quizás con lo más cósmico con también todas estas historias del sur que uno nunca sabe si son verdad o no donde existe otro plano quizás y donde también mi mamá como que ha sido bruja leía el tarot siempre se hablaba de viajes astrales habla como de estas experiencias como extracorporales quizás ella veía cosas que quizás no existían etcétera o que no todos veían para lo que muchos es fantástico para ustedes parte de lo cotidiano claro quizás es parte de la cultura creo que todo claro de la cultura familiar en general creo que todos tenemos nuestras propias creencias a los hermanos digamos como que algunos somos más incrédulos otros como queda siguen yendo a los brujas y cosas así pero sí o sí es como parte de mis raíces familiares y como crecimos mira tú decidiste plasmar eso en un libro básicamente y además también quise plasmar todas las historias que escuchaba de parte de mi abuela digamos como del campo y también un montón de cosas de no sé todos crecimos con los mitos y leyendas con las cartas mitos y leyendas y cosas así entonces también tenía como una conexión una nostalgia muy importante respecto a esas historias que vienen de chile y del sur de chile en general pero generalmente si hablamos de chile se suele hablar de la pingoya que el trauco etcétera pero tu historia distinta porque nos menciona otro personaje de la historia de chile que es la quintrala y entonces cómo llegas a asociar la quintrala con con chile como nace esta idea nace desde las distintas culturas digamos del ocultismo en chile los distintos niveles me pasó también de que una cosa que yo disfruto mucho es el teatro practico teatro siempre con un grupo de gente aficionada del teatro y montamos todos los años obras de teatro entonces el año pasado me encontré me encontraba leyendo las brujas de salen que era una de las obras que queríamos montar a fin de año al final no la montamos pero si me quedo dando vuelta al tema de la brujería el simbolismo de la brujería en general y la historia de la brujería entonces me topé con que uno de los últimos juicios de brujería fue acá en chile en la recta provincia relacionado a chile y hasta en qué año más o menos fue como no tengo la fecha exacta la búsqueda pero como finales del 1800 principio claro fue como algo así entonces al mismo tiempo empecé a buscar como distintas como líneas argumentales de la brujería y pasaba que la quintrala se dijo una de los mitos que había era que también era bruja y que de hecho bueno ella es como digamos criolla de terrateniente de la colonia pero al mismo tiempo también tenía una nana que era mapuche y que tenía una conexión bien importante y en ese sentido se supone de que esa conexión con la cultura mapuche fue lo que la hizo ser una bruja entonces solamente se conoce porque era mala o también se dice que tiene una conexión con el diablo también es como lo más típico pero ya la historia que tomé cuenta de ella es distinta claro entonces en el fondo cree en quitral estas dos culturas de brujería una relacionada a la descendencia de la quintrala con las quitral que son las protagonistas y después están como su contraparte que son un aquelarre masculino que son los cálculos y los cálculos y vienen de la cultura macuche al 100% y bueno también pasa es que por eso es una mezcla de cosas esto del proceso creativo pero yo de profesión soy arquitecta y tengo un magisterio en arquitectura del paisaje ya entonces tenía mucha conexión con estos paisajes del sur porque me tocó trabajar mucho en el sur y al mismo tiempo yo estaba obsesionada con una flor parásita que es la razón del por qué se le dice a la quintrala quintrala que es el kitral o quintral quintral sí que de hecho está en la primera página eso es un quintal yo pensaba que todo esto era ficción no es una flor parásita que se encuentra en chile y también en parte de argentina que es de color rojo y es hermosa pero es parásita entonces como que es bella parasitaria y al mismo tiempo es el por qué le pusieron quintrala la quintrala por su pelo rojo o sea no esto está full conectadísimo claro las flores bella pero igual como que causa una especie de terror de no sé algo me causa cuando la veo no es como una simple flor una maravilla claro que algo veo detrás entonces yo creo que el quintral define muy bien a todos los personajes de quintral en general claro y bueno también no solamente hay brujo en esta historia también tenemos personajes que son mundanos porque sí que tenemos la mejor amiga de la protagonista a magnolia que ya se adecua súper bien a todo este mundo de brujería 6 me llama mucho la atención como que nada la asusta no no se siente ajena a la a la magia es que claro me pasa de que yo creo que el magnolia es el personaje con los que casi todos conectan porque es la más humana o sea tenemos como a todo un mundo de brujos que están acostumbrados a un montón de cosas terribles pero magnolia es la más humana pero al mismo tiempo se siente súper bien entre todo esto terrible es porque también quise retratar en kitral en como el inicio de ser adulto en la vida y también como uno normaliza las cosas terribles que pasan a tu alrededor y también quizás algunas como conexiones que son meas codependientes dentro que tenemos con amistades con familiares etcétera se trata temas de herencia trata tema de codependencia emocional con ciertas personas y si pues también tiene una lectura que es dentro del terror bastante como simpática y como de humor dentro de todas las cosas terribles que van pasando y eso es una muestra de que en general los latinos son tendemos a normalizar lo terrible y a reírnos un poco de ello ya normalizar un poco lo terrible que está pasando en nuestro entorno y no rompemos con ese sí no todo es terriblemente trágico claro como tú dices hay mucha humanidad en el libro y sobre todo en las relaciones familiares acá que hay mucho choque por ejemplo entre entre las protagonistas femeninas que se llevan muy mal en un momento como que las relaciones no están funcionando puede que sea tu mamá pero se llevan mal que tiene un tema también justamente porque con esto desde empezar a ser adulto tiene un tema también como de constelaciones familiares por decirlo así que vienen un montón de traumas que vienen no sólo con su mamá sino que mucho antes viene con la abuela con la tatarabuela hasta llegar a la quintrala digamos todos tienen sus temas y cada generación va como heredando las mismas enemistades y las mismas cargas emocionales de generaciones más atrás y aparte de eso también tenemos el otro lado que el lado masculino el de los cálculos es que también va de generación en generación y tenemos nuestro coprotagonista que es luciano luciano un personaje un personaje medio tóxico pero le da chispesa a la historia claro pero también le da otro toque a esta historia que ya no solamente tenemos terror o brujería sino que nuestra protagonista está enamorada si la idea que obsesionada bueno y para cómo termina la historia que no podemos contar es muy fuerte sí sí hoy y otra cosa que me llama la atención del libro que aparte es muy bonito tiene las páginas marcadas con bordes negros son los inicios de cada capítulo no aparece ningún inicio acá por ejemplo tropelia claro entonces acá cada capítulo tiene una descripción y tiene bueno el título es la descripción que el término del término que es de brujería también está todo estructurado como si fuera un diccionario de brujería entonces cada uno de los capítulos la misma narradora va dando la explicación de cada término y eso da pequeñas pistas de que va a tratar cada capítulo si no y es súper interesante porque uno va conociendo la historia de otra forma como que entiende que el concepto no es porque si o ya no lo pasó por alto en un capítulo claro siempre tiene como un simbolismo dentro de declarar y hay alguno de estos que sea tu favorito de las definiciones quizás me gusta la definición de la recta provincia que ellos son otros personajes que la recta provincia era una organización de brujería que existía en su época que de hecho incluso se expandía por sudamérica y también eso da como otra ala de la historia que es que también nos vemos una sociedad mágica súper corporativizada o como institucionalizada como que hay distintos rangos que van ocurriendo y eso también es importante para la historia pero saben esto no solamente pasa en el mundo real sino que en el mundo de la brujería también va con una jerarquización que hay personajes malos personajes buenos corrupción corrupción esto existió es se dice se dice que sí existió sí 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 de hecho en verdad sí existió no sabemos si fue una organización de brujería o no pero pero la organización como tal sí sí hay pruebas de ello o sea hay que investigar un poquito más del tema y para conocer qué fue el trasfondo de esa figura exactamente oye javi y pasando otro tema y para conocerte también un poco más a ti como autora de una editorial chilena aurea visiones tú me contaba que eras arquitecta de profesión pero llegaste a la literatura que tú unido a la literatura que siempre estaba unida a la literatura como que he llegado a pensar que en otra vida escritora porque de verdad fue como antes saber escribir era la que contaba historias e interpretaba como físicamente las historias y jugaba a imaginar siempre una vez que empecé a escribir sin siquiera que me dijeran escribe cuentos empecé a escribir cuentos y lo metía a cualquier concurso que existía de muy chica y los de hecho cuando chica tenía problemas profes creían que me lo había escrito un adulto o que tenía problemas en la casa porque siempre fueron como trágicos mis cuentos por alguna razón bueno terminó en quitar escribe quitarle pero tenía un pensamiento más desarrollado claro también pasaba los veranos donde mis abuelos que había como cero control parental de lo que veía entonces estaba mi abuelo que de hecho a quien le dediqué el primer libro el mejor story tele hasta el momento que he conocido que me hacía ver como siete pecados capitales el coleccionista de huesos y yo ocho años viendo eso diciendo te voy a contar la historia de rome y julieta la historia de amor más hermosa que he escuchado en mi vida que fome no habrá mezclaste las dos pasiones un poquito de tu abuelita un poquito de tu abuelo entonces ahí como que me llené un poco de ese contenido y seguí escribiendo cuentos hasta grande hasta que a los 16 mi profe de lenguaje me dijo como oye y por qué no escribí un libro como ya que tienes como años de hacer cuentos y si me voy a tirar con un libro y ahí es cuando empecé a escribir la fortaleza mira fue la persona que te incentivo a hacer la material si de hecho fue un escritor que fue al colegio y me dijo como ya pues cuando vaya a publicar tu libro ya entonces mira yo me aviso como es que si posible puedo escribir un libro soy capaz soy capaz y entonces tú decías que ese libro aparte de que empezaste en esta etapa te tomó muchos años seguirla claro yo creo que es un poco porque uno no confía en sí mismo y es distinto a escribir un cuento que escribir una novela el paso es difícil y además empecé a estudiar arquitectura que es una carrera que toma mucho tiempo de tu tiempo libre así que simplemente seguía escribiendo cada vez que tenía un tiempo libre hasta que después de adulta me vi desempleada y en un proceso de como psicológico de vocacional en el que reconecté con la escritura y dije como no sí pues esto es como lo que ha estado conmigo toda mi vida y es lo que realmente me mueve pasionalmente digamos es lo que querías hacer claro entonces simplemente cuando escribo se siente como un lugar seguro de ahí ya no has parado más pero este lo escribí en siete meses a poquito o sea podemos ya continuar con otra historia pronto oye javi y bueno tu primer libro ha dado frutos por lo que me contabas anteriormente ojalá vas a viajar mañana dónde vas y por qué está relacionado en el libro bueno mañana viajo a los ángeles california porque soy finalista en los international latino awards como mejor obra de ciencia ficción con mi primer libro en la fortaleza que tremendo felicidad gracias y acá cuéntanos un poquito más más gente nominada eres la única chilena que sabes no de hecho también viajo con otras dos chicas que están nominadas en otras categorías somos tres chilenas que vamos a viajar mañana pero si soy la digamos la que va en representación de la editorial para la mejor novela de ciencia ficción y compito con otro chico de puerto rico y así son de varios países incluso de eeuu algunos entonces tenemos esperanza de poder ganar si es así o si voy a recibir una medalla hay que ver igual abro súper genial ya está del otro lado con estar nominado y viajar tan lejos también no así se siente real todavía entretenido aparte de recibido mucho amor de de las personas que ya han leído la fortaleza y han conectado con la historia así que somos hartos los que estamos emocionados para ver el resultado que bueno entonces libros recomendados para leer aparte de que traen las portales es bueno y retomando aquí tras y me gustaría saber también el recibimiento que ha tenido este libro salió hace poquito pero la gente está así súper entretenida porque es un libro que tiene por lo que me han dicho es un libro bastante adictivo y también tiene una lectura súper rápida ya así que hasta ahora lo han disfrutado un montón y por sobre todo se han enamorado de los personajes creo que los personajes algo con lo que la gente ha conectado harto incluso más que con la fortaleza y yo creo que también va en el sentido de que bueno son personajes más chilenos quizás esto se parece más una producción un poco más extranjera esto parece una una producción un poco más chilena si a mí me dio esa sensación porque bueno yo no leía las fortalezas pasé directo aquí atrás y me lo leí en tres días y también cuando lo leía me pasaban dos cosas me recordaba al libro de asesinato de brujas por el tema de la brujería y todo pero también pensaba en una telenovela chilena yo dije esto yo no podría me lo imagino viéndolo en la noche en canal 13 yo podría y que puede pasar porque aparte ambientado en chile los nombres de los personajes son bien también chilenos entonces como que uno se siente parte de verdad es la segunda persona que me lo dice y por ahí hay otras dos personas que me han dicho que es un libro muy teatral sí hay mucho drama sí mucho drama y tú lo sientas así que es que tiene altos dramas parece que sí pero ahí también tomaste ese otro elemento tuyo que es el teatro el teatro sí pues totalmente bien muy muy conectado oye bueno me gustaría saber dónde podemos conseguir este libro también bueno ambos pueden conseguirlos o conmigo en la web de la editorial en la librería antártica en la feria chilena del libro y en trayecto bookstore ya sube el 2 de noviembre voy a estar en el café literario de parque bustamante ya es a las 4 de la tarde y vamos a hacer un relanzamiento del libro y ahí vamos a estar vendiendo cajitas vamos a estar firmando y conversando más del libro o sea quien se quiera acercar y quiera conocer más del libro y a su autora ahí pueden encontrar a la javi y los que ya lo leyeron ya podemos compuchar del libro yo quiero seguir comentando tu libro pero bueno ya tenemos que ir cerrando pero antes me gustaría conocer que tú me definieras en tres palabras tu libro en tres palabras en tres palabras drama magia crítica crítica hoy eso me llamó la atención necesito saber por qué no creo que me gusta siempre hacer libros entretenidos pero siempre tienen como una crítica social de por medio yo creo que este en particular tiene una crítica a la como hiper corporativización de todo ya y el precio y el precio de eso como a qué costo a qué costo claro ya super y los otros términos tenemos ya crítica magia y drama y drama bueno magia yo creo que es como lo más obvio dentro de él y que nos puede encantar enamorar pero pero no sólo en la magia que tienen ellos sino que también yo creo simplemente en la magia que tienen las conexiones y por ejemplo que tan bien le hace magnolia a emma que es la protagonista como que hay cierta magia en esas conexiones y también son conexiones con las que uno puede conectar yo creo que todos tenemos esa amiga que es como emma y magnolia por ejemplo si no totalmente ellas son literal uña y mugre y también tenemos drama drama sí yo creo que es lo que más se repite con este libro es que están todos enganchadísimos justamente está puesto como si fuera un capítulo tras otro como de una serie o de una teleserie y cuando uno cree que no se puede poner peor se pone peor es verdad creo que tuve una imaginación increíble para poner las cosas aún pero si ustedes creen que han leído todo no han leído todo porque no ha leído aquí atrás así y bueno javi muchas gracias por participar de este capítulo contarnos de qué va el libro muchas gracias muchas gracias a ti por invitarme a hablar de aquí atrás bueno muchas gracias por vernos y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de libros y más hasta pronto